El último éxito de Residente es uno de los más profundos que he podido escuchar. Habla de temas muy personales, pero bueno, seguramente ya han visto otros videos hablando sobre eso que acabo de decir precisamente. Así que como este éxito de Residente es toda una joyita, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de todos los personajes que salen dentro de este que aparenta ser su última canción o su despedida. Ya nada es como antes, yo sé que ya no soy tan relevante. Iniciemos con este análisis un poquito profundo y más allá de lo que seguramente lo han hecho otros creadores de contenido. Así que fíjense bien, en el minuto cuatro y tanto de que ya está desarrollándose la canción, él hace alusión a uno de los que fue su mayores éxitos, es precisamente este. Atrévete que seguramente la mayoría de ustedes lo han escuchado, se lo han bailado, se lo han disfrutado. Sin embargo, aquí se muestra un René en la actualidad reencontrándose con figuras del presente. ¿Y quiénes son esas figuras del presente? Pues fácil, miremos que son estos personajes que aparecen aquí. Sus ex compañeras sentimentales, Denise Quiñones y la madre de su hijo Soledad Fandiño. Además, durante el video, miren, aparece una figurita que ustedes seguramente ya conocen porque saben que fue la que inició con Residente cuando aquello era Calle 3, es decir, cuando fue el boom más grande de este personaje de la música. ¿De quién se tratan? Mírenlo, 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 mírenlo muy bien. Él exactamente es Eduardo Cabrera, antes conocido como Visitante. También dentro del video aparece, al igual que su hermano Gabriel y su madre Floro Joglar. Es interesante porque nunca habíamos visto a un residente que incluyera, al menos no en sus videos, a sus familiares, no a sus personas más allegadas, la gente que él quiere, que él respeta, que sentimentalmente, pues los tiene acá. ¡Ay, qué lindo! Algo que me parece también súper interesante es que durante el transcurso del video aparecen personajes que han salido en los videos más exitosos. Yo he logrado identificar, no sé, muchos de ellos. Si ustedes identificaron a otros más, pues por favor, pónganlo en los comentarios. Les voy a decir a quiénes yo logré identificar con estos ojitos que se lo van a comer los gusanos algún día. No digas mamadas, Mary Jane. Miren, por ejemplo, están estos. Atrévete, aparece justo aquí. Y digo atrévete porque, obviamente, estos son personajes de aquel que fue un exitazo. Otro que también aparece incluso con la misma actriz. Ni siquiera se tomaron el tiempo de buscar a alguien más. No, dijeron, aunque nos cueste encontrar a la actriz de Muerte en Hawái, no me importa. La vamos a conseguir. Y eso es algo que me encantó. Es ella. Ella fue, y ustedes pueden ir a comparar los videos, Muerte en Hawái y este video. Y es la misma actriz exactamente la que aparece aquí. Esto es súper genial. También aparecen personajes de El Aguante, Vamos a Portarnos Mal, La Cumbia de los Aburridos, El Tango del Pecado y hasta el mismo John el Esquizofrénico que, bueno, este fue un exitazo. También aparece La Vuelta al Mundo y La Jirafa. Los cuales en las diferentes plataformas digitales, en las diferentes plataformas de música, tienen millones de reproducciones. Yo no sé si realmente lo que nos quiso decir René en este video es que se está despidiendo, que ya más nunca va a volver a hacer música, que ya se acabó su carrera, que ya quiere descansar. Pero si realmente esto es lo que quiere decir, la mejor manera de despedirse no pudo haber sido otra. Me parece que está genial, genial, genial. Díganme ustedes qué opinan si pudieron también lograr identificar personajes de otros de los videos musicales de Residente, René o como ustedes quieran llamarle. Nos vemos en el próximo video.